Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo día, nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Vamos a leer hoy el capítulo 51 y 52 y con estos dos capítulos terminamos con el libro de Isaías. Así que oremos y comencemos. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a invertir. Te doy gracias por cada uno de los que se conectan y están viendo también este video, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas tú bendecir nuestras vidas, Señor, para poder avanzar en este propósito de leer tu palabra, meditar y ser instruidos en tu voluntad. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y aquí en el capítulo 51 sigue hablando de la profecía dirigida a Babilonia como ciudad, como imperio, hablando de su destrucción y cómo primero la usaría como instrumento, pero luego también la castigaría a causa de su maldad y su depravación en el maltrato en sus conquistas. Dice así, capítulo 51, versículo 1. Esto dice el Señor, incitaré a un destructor contra Babilonia y contra la gente de Babilonia. Vendrán extranjeros y la aventarán, la soplarán como si fuera paja. Vendrán de todos lados para levantarse contra ella en su día de tribulación. No dejen que los arqueros se pongan sus armaduras ni que tensen sus arcos. No perdonen la vida ni siquiera a sus mejores soldados. Que su ejército sea completamente destruido. Caerán muertos en la tierra de los babilonios, acuchillados en sus calles, pues el Señor de los ejércitos celestiales no ha abandonado a Israel ni a Judá. Todavía es su Dios, aunque su tierra se llenó de pecado contra el santo de Israel. Huyan de Babilonia, sálvense a sí mismos, no queden atrapados en su castigo. Es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará su merecido. Babilonia ha sido como copa de oro en las manos del Señor, copa que hizo emborrachar a todo el mundo. Las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron. Pero repentinamente cayó también Babilonia. Lloren por ella, denle medicina, quizás todavía pueda sanarse. La habríamos ayudado si hubiéramos podido, pero ya nada se puede hacer por ella. Déjenla ir, abandónenla, regresen ahora a su propio país, pues su castigo llega hasta los cielos. Es tan grande que no se puede medir. El Señor nos ha hecho justicia. Vengan, anunciemos en Jerusalén todo lo que hizo el Señor nuestro Dios. Afilen las flechas, alcen los escudos, pues el Señor ha incitado a los reyes de media y a que marchen contra Babilonia y la destruyan. Y aquí el profeta dice qué reino va a hacer los que van a avasallar a Babilonia y la van a conquistar, los medos y los persas. Esta es una venganza contra los que profanaron su templo. Levanten la bandera de guerra contra Babilonia, refuercen la guardia y pongan sentinelas. Preparen la emboscada porque el Señor llevará a cabo todos sus planes contra Babilonia. Tú eres una ciudad junto a un gran río, un gran centro comercial, pero tu fin ha llegado. Se cortó el hilo de tu vida. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este voto y lo juró por su propio nombre. Tus ciudades se llenarán de enemigos como campos plagados de langostas y cantarán victoria sobre ti. Ahora viene el himno de alabanza al Señor, versículo 15. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando habla en los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos, pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido su pueblo, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. El versículo 20 está titulado Gran castigo de Babilonia y fíjense cómo se dirige a Babilonia porque había sido su instrumento. Así dice, tú eres mi hacha de guerra y mi espada, dice el Señor. Contigo destrozaré naciones y destruiré reinos. Contigo destrozaré ejércitos, destruiré el caballo y al jinete, el carro de guerra y al conductor. Contigo destrozaré a hombres y a mujeres, a ancianos y a niños, a muchachos y a jovencitas. Contigo destrozaré a pastores y rebaños, a campesinos y bueyes, a capitanes y oficiales. Le daré a Babilonia, a sus habitantes, el pago que se merecen por todo el mal que le hizo a mi pueblo en Jerusalén, dice el Señor. Mira, oh poderosa montaña destructora de la tierra, yo soy tu enemigo, dice el Señor. Levantaré mi puño contra ti para derribarte de entre, desde las cumbres. Cuando termine contigo no serás más que un montón de escombros quemados. Para siempre quedarás desolada, aún tus piedras no volverán a usarse para construir. Te aniquilarán por completo, dice el Señor. Levanten una bandera de señales a las naciones, hagan sonar el grito de guerra, movilicen a todas contra Babilonia, prepárenlas para luchar contra ella. Convoquen a los ejércitos de Ararat, Minías, Kenás. Nombren a un comandante y traigan una multitud de caballos como una nube de langostas. Levanten contra ella a los ejércitos de las naciones, dirigidos por los reyes de media y por todos los capitanes y oficiales. La tierra tiembla y se retuerce de dolor, porque todos los planes del Señor contra Babilonia no han cambiado. Babilonia quedará desolada, sin un solo habitante. Sus guerreros más poderosos ya no luchan más, permanecen en sus cuarteles sin valentía. Se volvieron como mujeres. Los invasores quemaron las casas y derribaron las puertas de la ciudad. Las noticias se transmiten de un mensajero a otro. Al paso de los mensajeros se apuran a avisarle al rey que la ciudad ha sido tomada. Se ha cortado todas las rutas de fuga, los pantanos están en llamas y el ejército se llenó de pánico. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Babilonia es como el trigo en el campo de trillar, a punto de ser pisoteado. De a poco, dentro de poco, comenzará la cosecha. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos devoró, nos aplastó y nos dejó sin fuerzas. Nos tragó como un gran monstruo y llenó su barriga con nuestras riquezas. Nos echó de nuestro propio país. Hagan que Babilonia sufra como nos hizo sufrir a nosotros, dice la gente de Sion, que es la gente de Israel, el monte de Sion, la ciudad de Jerusalén. Hagan que el pueblo de Babilonia pague por derramar nuestra sangre, dice Jerusalén. Versículo 36 titulado venganza del Señor sobre Babilonia. Esto dice el Señor a Jerusalén. Yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré. Sacaré su río tal como las sus fuentes de agua y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas frecuentada por chacales. Será objeto de horror y menosprecio, un lugar donde no vive nadie. Sus habitantes rugirán juntos como leones fuertes, gruñirán como cachorros de león y mientras estén sonrojados por el vino, les prepararé otra clase de banquete. Los haré beber hasta que se duerman y nunca se despertarán, dice el Señor. Los llevaré como a corderos al matadero, como a carneros y chivos para el sacrificio. ¡Cómo ha caído Babilonia, la gran Babilonia aclamada en toda la tierra! Ahora se ha convertido en objeto de horror entre las naciones. El mar ha subido sobre Babilonia. Está cubierta por las violentas olas. Sus ciudades ahora quedan en ruinas. Es una árida tierra baldía donde no vive nadie, ni nadie pasa por allí. Entonces yo castigaré a Bel, el dios de Babilonia, y haré que vomite todo lo que se comió. Nunca más las naciones vendrán a rendirle culto. La muralla de Babilonia ha caído. Ahora, el versículo 45 tiene un mensaje para los desterrados, así titulado en esta Biblia. Mensaje a los desterrados. Sal, pueblo mío, huye de Babilonia. Sálvense, huyan del terrible enojo del Señor. Pero no tengan pánico ni temor cuando oigan los primeros rumores de que se acercan los soldados. Pues los rumores seguirán llegando año tras año. Estallará la violencia en la tierra en tanto los líderes se peleen unos contra otros. Pues ciertamente se acerca la hora cuando castigaré a esta gran ciudad y a todos sus ídolos. Toda su tierra será avergonzada y sus muertos caerán en las calles. Entonces los cielos y la tierra se alegrarán porque del norte los ejércitos destructores vendrán contra Babilonia, dice el Señor. Así como Babilonia mató a la gente de Israel y a la gente de otros pueblos por todo el mundo, así mismo debe morir su gente. Váyanse todos ustedes que escaparon de la espada. No se detengan para mirar. Huyan mientras puedan. Recuerden al Señor aunque estén en una tierra lejana y piensen en su hogar en Jerusalén. Estamos avergonzados, dicen los del pueblo. Estamos ofendidos y en desgracia porque extranjeros profanaron el templo del Señor. Sí, dice el Señor, pero se acerca la hora en que destruiré los ídolos de Babilonia. Los quejidos de la gente herida se oirán por toda la tierra. Aunque Babilonia llegue tan alto como los cielos y haga sus fortificaciones increíblemente resistentes, aún así yo enviaré enemigos para que la saqueen. Yo, el Señor, he hablado. Destrucción completa de Babilonia. Es el título del versículo 54 en adelante y dice así. Escuchen, oigan el llanto de Babilonia, el sonido de la gran destrucción que surge de la tierra de los babilonios. Pues el Señor destruye a Babilonia, silenciará su vozarrón. Oleadas de enemigos golpean contra ella, resuenan en la ciudad de los ruidos de batalla. Vienen contra Babilonia ejércitos destructores, apresan a sus hombres valientes y sus armas se quiebran en sus manos. Pues el Señor es Dios que da justo castigo. Él siempre le da a cada cual su merecido. Haré que sus autoridades y hombres sabios se emborrachen junto con sus capitanes oficiales y guerreros. Caerán dormidos y nunca más se despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Las gruesas murallas de Babilonia serán arrasadas y sus inmensas puertas serán quemadas. Los instructores de muchos países han trabajado en vano porque su obra será destruida por fuego. Mensaje de Jeremías enviado a Babilonia. Y este es el título del versículo 59. Dice así, el profeta Jeremías le dio el siguiente mensaje a Seraías, hijo de Nerías y nieto de Maaseías, un oficial del Estado Mayor, cuando Seraías fue a Babilonia junto con el rey Sedequías de Judá. Esto sucedió durante el cuarto año del reinado de Sedequías. Jeremías registró en un rollo todos los terribles desastres que pronto vendrían sobre Babilonia. Todas las palabras escritas aquí. Le dijo Seraías, cuando llegues a Babilonia, lee en voz alta todo lo que está en este rollo. Luego di, Señor, tú has dicho que destruirás a Babilonia de manera que no quedarán personas ni animales. Ella permanecerá vacía y abandonada para siempre. Cuando hayas terminado de leer el rollo, átalo a una piedra y arrójalo al río Éufrates. Luego di, de la misma manera Babilonia y su pueblo se hundirán para no levantarse jamás a causa de los desastres que traeré sobre ella. Aquí terminan los mensajes de Jeremías. Y en el capítulo final del libro y que vamos a leer ahora, el capítulo 52, se relata a modo de libro histórico la caída de Jerusalén. Tremendo. Este capítulo es conmovedor, lleno de tristeza y desolación, no solamente por la destrucción de un ícono que era la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón, las murallas de la ciudad, sino también a causa de qué fue, que fue del pecado, del pecado del pueblo, de la idolatría, de la injusticia social, del maltrato, del adulterio, la fornicación, de la hechicería y tantas otras cosas más como son los maltratos a nivel social. Dice así, caída de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías, de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joasín. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Así que el 15 de enero, durante el noveno año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó porque todos sus hombres lo habían abandonado y se había dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia que se encontraba en Ribla, en la tierra de Amat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos. También masacró a todos los funcionarios de Judá en Ribla. Luego le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con cadenas de bronce y el rey de Babilonia lo llevó a Babilonia. Sedequías permaneció allí en prisión hasta el día de su muerte. Versículo 12 titulado Destrucción del Templo. El 17 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el Templo del Señor, el Palacio Real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivo a algunos de los más pobres, al resto de las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del Templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, la despabiladera de las lámparas, los tazones, los platos y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los cuernos pequeños, los recipientes para quemar incienso, los tazones, los calderos, los candelabros, los cucharones y las copas utilizadas para las ofrendas líquidas y todos los demás objetos de oro puro y de plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar con los doce bueyes de bronce que estaban debajo y las carretas que llevaban agua para llevar agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el Templo del Señor en tiempos del Rey Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Eran huecas con un grosor de 8 centímetros. El capitele bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hecha de bronce. Había 96 granadas a los lados y un total de 100 granadas en la red alrededor de la parte superior. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los tres porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a siete de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Hamad, el rey de Babilonia mandó que los ejecutara a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de la tierra y llevado al destierro. El número de cautivos llevados a Babilonia en el séptimo año del reinado de Nabucodonosor fue de 3.023 hombres. Más adelante, en el año 18 de Nabucodonosor, en la segunda deportación, se llevó a 832 más. En el año 23 del reinado de Nabucodonosor, él envió a Nabuzaradán, capitán de la guardia, quien se llevó consigo a 745 más, un total de 4.600 cautivos. Sólo ese rebanente fue llevado cautivo a Babilonia. Los demás huyeron y la gran mayoría fue muerto, como dijo el Señor, por espada, por hambre o por pestilencia. Dios cumple su palabra y así terminamos con cómo termina el libro de Jeremías, versículo 31, titulado Esperanza para la descendencia real de Israel. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Ebil Merodac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 31 de marzo de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey de Babilonia le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Esto continuó hasta el día de su muerte. Y así terminamos con otro de los libros. Le diría el segundo libro más largo de toda la Biblia, después del libro de los Salmos, el libro de Jeremías. Mañana, Dios mediante, nos vestiremos de luto, por así decirlo, porque leeremos Lamentaciones de Jeremías, que es un conjunto de cinco capítulos, de cinco cantos fúnebres por la destrucción de Jerusalén y del templo. Tremendo, tremenda la muerte de tanta gente. Allí está el libro de Lamentaciones que mañana, Dios mediante, leeremos. Si te gustó el vídeo, ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto justamente a la lectura del día de hoy. Suscribite al canal y activá la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que a diario vamos subiendo al canal. Seguimos adelante. Aprovecha todas las listas de reproducción que tenemos para edificarte con los contenidos que tenemos en el canal para bendecir tu vida. Será hasta mañana. Dios mediante. Chau, chau.